¡Suscríbete! En este nuevo formato de narrativa gráfica por el sello Lo que leo de Santillana Esta obra narra la historia de Romeo y Julieta Dos personas que no pueden estar juntas, que no pueden amarse Porque sus familias están en conflicto desde hace bastante, bastante tiempo Estas dos familias son los Montesco y los Capuleto Quienes están enfrentados pero realmente no conocemos que fue lo que sucedió entre ellos Simplemente sabemos que fue algo bastante fuerte y muy, muy importante Al inicio de la obra vamos a descubrir que Romeo está perdidamente enamorado de Rosalina Pero ella realmente no le corresponde Así que Romeo queda con el corazón completamente destrozado a causa de esto Por eso uno de sus mejores amigos decide ayudarlo a superar esta desilusión amorosa Y lo que hace es llevarlo a una fiesta ¿Para qué? Para que Romeo conozca a otras chicas y pueda enamorarse de alguien más ¿Qué sucede? Que este amigo justo se entera que los Capuleto están organizando una fiesta de disfraces Y decide ir con Romeo Ahora, el conflicto comienza cuando Romeo queda perdidamente enamorado de la bellísima Julieta Recordemos que todo esto sucedió en una fiesta de disfraces Así que ellos realmente han quedado completamente enamorados al mirarse De verdad ellos piensan que necesitan estar juntos toda la vida Pero todo se complica cuando descubran quien es realmente el uno y el otro Porque sus familias están en conflicto Y bajo ninguna circunstancia van a dejar que ellos dos estén juntos Es ahí en donde comienza esta tragedia tan conocida por todos nosotros Ahora hablándoles a manera personal Esta es la segunda vez que leo Romeo y Julieta Y ha sido una experiencia completamente diferente a la primera Realmente he amado encontrarme con esta historia nuevamente Pero en este nuevo formato de narrativa gráfica He podido entender a cabalidad lo que el autor me ha querido decir Conocer a los personajes, ver lo que está pasando Y poder analizar cada una de las situaciones Además, al leerlo en este formato realmente me he sentido transportada a través de la historia He sentido que iba junto a Romeo, junto a Julieta, junto a los amigos, a los familiares Y que realmente conocía a la Verona de aquel tiempo Que realmente estaba yo metida dentro de la historia Y no era simplemente un espectador desde afuera De verdad que he conectado al 100% con la historia esta vez También quiero comentarles que actualmente Muchos opinan que el amor que se tenía en Romeo y Julieta Era realmente ilógico y algo exagerado Sin embargo, otros afirman que era el amor más inocente Que hemos podido descubrir en la literatura Ustedes cuéntenme qué opinan acerca de esto También quiero contarles que Romeo y Julieta Ha sido la base para miles de miles de historias Tanto en la literatura como en el cine Así que cuéntenme ustedes Cuál es esa adaptación de Romeo y Julieta que más les ha gustado Finalmente quiero compartir con ustedes Que Romeo y Julieta es una obra que te transporta Que te hace realmente sentir lo que los personajes están sintiendo Vivir lo que ellos han vivido Por lo cual uno llega a conectar realmente con ellos Y a pesar de que esta fue una obra escrita hace muchísimo, muchísimo tiempo Realmente hay elementos que hasta el día de hoy son válidos Por ejemplo este tema de las amistades De poder irte de fiesta De tratar de ayudar a tus amigos A que superen ya sea una desilusión amorosa O cualquier problema en la vida El hecho de seguir tus ideales De luchar por tus sueños Hay muchos temas y muchos puntos dentro de Romeo y Julieta Con los cuales nosotros podemos sentirnos identificados Así que definitivamente es una que recomiendo Y más si es en narrativa gráfica Para que puedan disfrutarla tanto como yo la he disfrutado Espero también que esta reseña les haya servido Y que me dejen abajito todos sus comentarios Nos estamos viendo en la siguiente oportunidad ¡Chau!